Hoy he venido a la middle school, a la escuela de los de séptimo a octavo grado a hacer una presentación sobre España Hecha en la clase donde tengo que hacer la presentación ¡Qué ilusión, por Dios! Ya la tengo ahí, preparada Hola a todos, mi nombre es Clara, este año estoy haciendo Junior Year en el Rippin High School y soy nacida en el intercambio de España y bueno, os voy a explicar razones por las que en algún momento de vuestra vida pues estaría guay, estaría bonito para vosotros que visitéis en mi país Bueno, por si no lo sabéis, España está en Europa y hay 16 horas de avión y 8.356 kilómetros de distancia Entonces, si alguna vez voy a España, tenéis en cuenta que son muchos de los aviones pero seguro que hacéis escala en algún punto de vuestro país o en algún punto de Europa Vale, esto es España Es una península que está rodeada por mar Mediterráneo, Océano Atlántico y el mar Cantábrico Yo vivo aquí, yo soy de Málaga, soy del sur, soy de la costa y básicamente los países que tenemos al corredor es Argenia, Marruecos, Portugal y Francia No hay mucho más que decir, también tenemos un par de islas justo en la zona de África un poco más abajo, como en la mitad tenemos aquí también la ciudad Baleares y tenemos dos ciudades en el norte de África Ceuta y Mirillo Bueno, tenemos 17 comunidades autónomas y 50 provincias ¿Qué son las provincias? Las provincias son, estos de aquí, son provincias Las comunidades autónomas serían como para vosotros los estados pero nosotros tenemos como una clasificación intermedia Nosotros no pasamos de estado a condado, sino que tenemos estado, provincia y condado En nuestro caso se llama municipio Quiere decir que España no es solo playa Sí, tenemos playa, tenemos sol, tenemos verano, muy tabloso por cierto pero también tenemos nieve Esta es mi familia, mi hermano, mi doble, mi mamillo Esto es a dos partes de mi casa y yo vivo en el sur, vivo en la costa Entonces, en España tenemos nieve, tenemos montañas muy cerca de la costa tenemos todos los tipos de paisaje Esto es en el norte, estás yo con mi grupo Scout Esto es en los Pirineos, justo en la frontera de Francia No solo el castellano o el español tenemos más idiomas cooficiales Es decir, el oficial que todo el mundo sabe en el país es el español o el castellano Pero también está el gallego aquí al norte el euskera en el país vasco el catalán y alanés en Cataluña catalán en Islas Paleales y valenciano en Marín Ok, vamos a empezar por aquí Tenemos los sanfermines Estos se hacen en el norte y es básicamente correr con toros Sueltan los toros en la calle y la gente corre, obviamente, con toda milla de seguridad vallada, vallada, vallada y todo eso Yo no lo he hecho nunca pero es buena tradición Después aquí tenemos la feria de Sevilla que yo he seguido Las ferias son en una semana que básicamente todo el futuro con trajes típicos sevillanos que son de aquí y estos se llaman casetas que son como carpas gigantes como tiendas donde la gente va a bailar, a beber, a pasarlo bien y también hay actuaciones y por la noche hay como como... carricoches como parques semánticos tipo... no sé cómo explica esto cuando, por ejemplo, un lagún había ido a durar el lagún que tiene montañas rosas que tiene cosas... pues eso Estas dos tienen que ver con la religión Este de aquí es en la Semana Santa que es ya mismo, es en una semana Aquí lo que pasa es que nosotros empezamos a hacer imágenes de los diferentes pasos, de las diferentes experiencias que tuvo Jesús Entonces yo, por ejemplo, se organizan por cofradías Cada cofradía va sobre una imagen En mi caso esta es mi cofradía que va sobre Jesús tratado de la columna y os tengo un pequeño vídeo para que veáis más o menos como... Después tenemos aquí la Navidad Vale, ¿qué quería deciros con esto? Nosotros no tenemos Santa Claus Así como tradición en sí, no tenemos Santa Claus Mi familia lo hace, algunas familias que sí lo hacen Es común hacerlo, pero no es la tradición Nuestra tradición son los tres reyes magos o los tres hombres sabios que vinieron a Jesús a darle regadas En nuestro caso la celebramos la noche del 6 de enero Pero la noche del 5 de enero, del 5 al 6 Tenemos cabalgatas gigantes Cabalgatas en las que se elige a una persona del nuevo pueblo para hacerle cada rey mago y esa persona elige a un grupo de personas para ir con ellos en las carrozas Entonces van tirando chuches, van tirando caramelo, van tirando juguetes y eso también con un montón de carrozas de empresas para promocionar sus empresas hay gente que va bailando y eso se hace igual que la Semana Santa que va por toda la ciudad Aquí quería hablar un poquito del estilo de vida porque es diferente aquí En la vida de un pueblo me quiero referir a que no es como aquí que tenemos este otro aquí después unas casas juntas aquí casas juntas aquí y tienes que ir todo por carretera No, en España, normalmente, sobre todo en los pueblos está todo junto Entonces tú puedes ir andando a cualquier lado También tenemos transporte público tenemos buses tenemos trenes Entonces yo salgo que cuando vine aquí pues me ha limitado mucho a la hora de moverme por la ciudad porque yo en España ahora lo diré para empezar a conducir empezamos a los 18 hasta los 18 no podemos conducir Entonces, claro, yo aquí no puedo conducir no puedo sacarme el carnet porque yo no soy americana no soy estadounidense yo soy española Entonces, eso y además no tener transporte público pues me ha limitado mucho a la hora de ir a los sitios de quedar con amigos tengo que estar preguntando mucho a la gente si me puedo llevar a un sitio si me puedo llevar a otro cambio en España no es así en España soy muchísimo más independiente los adolescentes en este caso son mucho más independientes porque podemos ir a cualquier lado con ir en bus o ir en tren o ir andando o lo que sea Después la siesta yo sé que aquí también hace siesta pero la siesta es como una cosa típica española por así decirlo en el que básicamente pues después de la comida después de comer pues lo digo para descansar y los negocios se paran en ese periodo de tiempo o sea, no vas a ver ninguna tienda abierta a las 4 de la tarde a las 4 y media 5 porque está todo el mundo descansando las fiestas para eso es una cosa que a mí también me dio mucho choque cultural cuando llegué aquí y vi que mi familia en Año Nuevo o en Navidad lo pasaba con sus amigos y no con su familia en España las cosas como Navidad como... yo que sé como puede ser Año Nuevo es todo con la familia es más familiar después para celebrar cosas tipo te damos un ascenso a tal graduado normalmente lo que hacemos es ir a comer no sé por qué pero es así después los cumpleaños no sé exactamente cómo es aquí pero en España cuando una persona cumple y vamos a celebrar la fiesta la persona que cumple el año es la que paga todo a no ser que sea una fiesta sorpresa después la familia española vale es otra cosa que me dio choque cultural cuando llegué aquí y vi familias de... con personas alrededor de 8 a 5 niños en España no es así en España la media es de un niño y medio es decir que en la mayoría de familias hay un niño o hay dos puede haber tres si a lo mejor pues han querido tener otro más por alguna razón personal o por si han... han nacido rizos o han nacido gemelos o han nacido mellizos pero normalmente son dos personas o una yo por ejemplo solo tengo un hermano eh... después con planes pues quería decir que aquí me he dado cuenta también que para hacer un plan eh... tengo que como decirlo como una semana antes tengo que... que hablarlo con... mis amigas o lo que sea tengo que decir oye os apetece ir la semana que viene a tal sitio en España en cambio no sé si es porque yo llevo con mis amigas desde que soy chiquitita y tengo mucho más confianza pero yo perfectamente puedo coger ahora y decir venga me voy a casa de mi amiga e irme en ese justo... en ese justo instante irme a su casa o yo que se o decirle oye quedamos esta tarde y... y quedar... ¿no? entonces... eso... sanidad pública tenemos sanidad pública nuestra sanidad tenemos también privada pero... no tenemos que pagar si yo ahora voy y me... parto una rodilla no tengo que pagar por esa operación no tengo que pagar por ese servicio no hace falta porque lo cubre el gobierno con nuestro impuesto entonces... también tenemos sanidad privada que quien quiera se puede mover a la privada pero la sanidad pública pues está ahí por ejemplo cuando vas a la luz no tienes que pagar una cifra descomunal por haber graduado a luz a un niño lo cubre el gobierno a no ser que sea algo súper especial una enfermedad súper rara venga aquí a otro país o... yo por ejemplo para venir aquí tuve que ponerme vacunas que no está dentro de lo que es obligatorio para el gobierno de España tuve que pagar esa vacuna pero todo lo que sea obligatorio y sea algo medianamente normal y común te lo paga la vacuna y... ya hablado del transporte público ahora voy de comida vale... nosotros desayunamos como vosotros 7... 8... 9... tenemos después una media mañana que es un snack un bocadillo a las 12 después tenemos la comida a las 3 o a las 4 y para nosotros la comida no es como para vosotros en lunch nosotros la comida es como vuestra cena que es muy grande ahí es donde comemos la mayor cantidad de comida en todo el día y después tenemos merienda que se suele hacer para niños pequeños que es a las 6 que es simplemente una fruta leche un bocadillo galletas algo chiquitito después tenemos la cena a las 9 a las 10 la cena es algo una comida más chica una sopa pescado gastronomía española una cosa que he hecho muchísimo de menos no sabéis cuánto os voy a comentar aquí uno de mis platos favoritos este de aquí espero que todos lo reconozcáis son churros por eso tenéis churros aquí verdad pues lamento deciros que lo que tenéis no son churros las churros las churros en España son muy diferentes es básicamente harina con agua frita y nosotros pues lo tomamos normalmente para el desayuno o para la merienda después aquí tenemos una cosa muy común tú cuando vas a España a un restaurante te ponen siempre pan una canasta de pan y aceitunas en la mesa para acompañar la comida después tenemos aquí paella paella en sí es un plato típico de Valencia pero también se puede considerar plato típico español es mi comida favorita por muy cliché que os suene pero básicamente arroz con mariscos con pescado o con pollo depende del tipo hay un montonazo de tipos después esto es básicamente pues carne que como veis en español suele servir así más rojita no tan hecha también se suele hacer con pimientos asados paletas fritas después aquí tenemos el frito de sardina que es un plato típico de donde yo soy que es básicamente coger las sardinas las ponen en un pano y las ponen a la leña y pues así es como se hacen y están muy buenas esto es un plato típico de Madrid que es bocadillo de calamares que es pan calamares esto de aquí es lo que más echo de menos y no puedo comer siete meses porque es ilegal traérselo porque es carne esto de aquí es jamón jamón serrano ¿qué es el jamón serrano? es el gusto del cerdo así que es el gusto la pata del cerdo curada y está buenísimo es buenísimo y este de aquí por último es un plato típico de donde mi familia es que es de Almería que son migas que es pan como pan frito que también le puedes poner pimiento chorizo o huevos por momento aquí no quiero explicar mucho simplemente pues esta catedral porque en España somos católicos no somos mormones bueno por norma general somos católicos en España tenemos libertad de religión o sea cada persona puede ser acea puede ser musulmán puede ser mormona puede ser católica lo que esa persona crea pero la mayoría de España es católica entonces esta es la catedral que es como la iglesia más grande de mi provincia de Malaba después aquí tenemos la mezquita catedral de Córdoba vale en España no siempre hemos sido españoles en España han vivido un montón de gente han vivido árabes que son del este de Europa han vivido romanos que son de Italia eh eh han vivido también visigodos que son del norte de Europa han vivido fenicios que son también del este más o menos como por Grecia a Arabia y esto lo que quería decir aquí es que cuando los reyes católicos que son los que empezaron a construir España como se conoce ahora llegaron y le quitaron el territorio español que habían venido los árabes a conquistar eh normalmente lo que se suelen hacer en las conquistas es que todos los símbolos todos los monumentos de la civilización anterior se destruyen pero en este caso decidieron aprovechar esta mezquita que por si no lo sabéis la mezquita es la iglesia de los musulmanes y poner una catedral en el medio entonces se ha quedado la exigencia por eso porque es una mezquita que es islámica con una catedral que es áblica y está en Córdoba y es muy bonita y esta de aquí arriba es la Sagrada Familia que es la catedral de Barcelona que se lleva construyendo desde hace 130 años y aún no se ha terminado y está en Barcelona y como veis es preciosa y por último aquí tenemos en Madrid la Cibeles que es una fuente donde va el Real Madrid el club de fútbol a celebrar cuando tiene una victoria que si por si no lo sabéis espero que sí el fútbol aquí no es como vuestro fútbol el nuestro fútbol es soccer como se le llama el fútbol en Europa si un si un mientras se ha quedado aquí a celebrar y con que quería decir esto es que la Cibeles es una diosa romana pues para decirlo que también tuvimos influencia romana en España por muchísimo tiempo vale año de colares eso es muy interesante nosotros tenemos guardería que es la guardería es como cuando ya se termina lo que es el periodo paternal que tienen los padres de faltar al trabajo a los niños pues tienes que meterlo en algún lado no puedes dejar niños solo en casa lo puedes dejar con algunos familiares con amigos pero nosotros tenemos la opción de una guardería que es básicamente pues escuelas donde empiezan a enseñar lo básico a los niños hasta las 6 de la tarde y pues se ocupan de ellos te dan de comer te dejan dormir que es de una 3 años después esto de aquí está todo en la misma en el mismo edificio que para nosotros sería como elementary school pues para nosotros se llama prevaria que primero tenemos infantil de 3 a 5 años esto es opcional también puedes llevar a tus hijos o no pero la mayoría de gente lo hace porque como es el mismo sitio tú aquí empiezas los niños empiezan a conocer la gente con la que van a estar por los próximos 6 años empiezan a dar lo básico empezamos a dar inglés de hecho empezamos a aprender inglés cuando teníamos 3 años sí, damos todo lo básico colores, números, letras lo básico cuando terminan 5 años entramos a primaria estos dos de aquí son obligatorios por el gobierno tienes que hacerlo sí o sí y es de 5 a 12 años que sería de 1º a 6º grado y pues básicamente pues después tenemos la ESO que es ya el instituto el high school que pasa nuestro high school empieza en grado 7 nosotros donde estamos ahora no existe no lo tenemos pasamos directamente al instituto antes lo teníamos cuando mis padres eran pequeños la primaria duraba hasta 2 hasta 2 pero ya no yo yo ahora mismo estoy aquí esto es obligatorio también de 12 a 16 años ¿qué pasa? el bachillerato que es grado 11 y 12 no es obligatorio cuando cumple los 16 pues dejar el instituto dejar de estudiar y empezar a trabajar mucha gente lo hace se va a negociar familiares otras personas que a lo mejor sus familias tienen una mala economía no tienen mucho dinero y tienen que ponerse trabajar y dejarlo en estudio pero estos dos son opcionales hay muchas maneras de llegar a la universidad pero la tradicional es hacer 11 y 12 es decir yo ahora mismo para España estoy estudiando porque quiero edad legal vale para beber los 18 podemos empezar a consumir alcohol cuando tenemos los 18 conducir 18 años un coche pero a partir de los 16 o los 14 puedes empezar a tener una moto después las discotecas que son los clubs los sitios para bailar depende de la discoteca pero la mayoría son 18 años o 16 años yo por ejemplo yo cuando vuelvo a España en verano pues me iré a las de 16 años porque ya tengo 16 y hay algunas que son más son especialmente a partir de 20 años pero no son muchas después la sanidad ¿qué quería decir sobre los centros de salud? cuando vine aquí tuve que hacerme el fisical para entrar en el equipo de track y iba justo con mi hermana pequeña con mi co-sister pero yo me sorprendí un montón porque mi madre nos llevó al mismo sitio mi co-smart nos llevó al mismo sitio y digo ¿cómo puede ser que una niña de 4 años y yo que tengo 16 vayamos al mismo médico? yo no sabía eso porque en España terminamos la pediatría terminamos los doctores de niños pequeños cuando tenemos los 16 entonces cuando cumple 16 ya pasas al mismo doctor especializado que tienen los adultos votar con 18 años como aquí trabajar con 16 puedes empezar a trabajar legalmente con 16 a empezar a hacer dinero a empezar a tener muchas cuentas en el banco pero a los 15 con autorización parental tu padre tiene que hacer una autorización para decir que tú puedes trabajar vale y eso es algunas curiosidades básicamente para deciros que España es el único país de Europa que tenemos una frontera física por tierra con un país africano como ya he dicho tenemos dos ciudades Ceuta y Medilla parte de mi familia es de Medilla de hecho que son ciudades autónomas es decir que tienen su propio gobierno porque en cada comunidad en cada estado como aquí tenemos nuestro propio gobierno que hace decisiones especiales y después también tenemos el gobierno central que hará decisiones más generales para todo el país entonces estas dos ciudades pues son ciudades con su propio gobierno después el español es la segunda lengua materna nativa de gente que ha nacido y ha vivido y ha aprendido español pues como naturalmente más hablada en el mundo después del chino del chino del chino mandarín de hecho después tenemos cuarenta y nueve lugares declarados por el patrimonio de la humanidad la UNESCO que por si no sabes el patrimonio de la humanidad es una organización que se encarga de señalar sitios importantes históricos en todo el mundo para protegerlos para que no se destruyan para que no pase nada de eso después aquí tenemos once islas como ya he dicho tenemos las islas canarias en el como África y las islas valores Bali Shippen please come to the office Bali Shippen después no tenemos no somos una república tenemos familias reales tenemos reyes y tenemos princesas y eso eso es todo muy bien muchas preguntas ya he hecho la presentación son las doce y media yo debería estar en biología desde hace media hora me han dado justificante pero bueno he terminado después de terminar pues se han hecho un par de preguntillas y hemos también jugado un juego que se llama la parte del aliento en el que básicamente pasa una foto de baloncesto entre las personas van diciendo una canción y cuando termina le hacemos una pregunta si aciertan la pregunta también la pueden pasar a otras personas la pregunta si aciertan la pregunta sobre mi presentación en este caso sobre mi España van a un aro de baloncesto tiran la pregunta y si aciertan pues llevan dos puntos y la clase que tenga más puntos al final del año el profe le come una pizza o sea yo quiero eso pero bueno en resumen me ha gustado mucho la experiencia tenemos otra presentación Silvia y yo el 6 y el 10 de abril aún no está confirmado el día y pues no puedo esperar a tenerla porque me ha gustado muchísimo la experiencia a los niños le ha encantado la presentación me han hecho muchísimas preguntas así que 10 de 10 ya sabéis si os gustan más vídeos de este tipo dadle like compartir y pues suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos chao